hola amigos de youtube en primer lugar agradecer las suscripciones las visualizaciones y los comentarios a nuestro canal bueno este vídeo es súper corto solamente para quien tenga la duda como me ha preguntado por ahí juan abadie queda aquí le mando un saludo y muchas gracias por su apoyo y a todos los que seguís el canal y bueno y nos dice que aunque la cámara pesa poco y la pregunta es que si queda bien pillado con los termos retráctil dice también que el alambre parece que no está uno con el otro junto vale y bueno aquí se ve que no está uno con el otro junto aquí si le puse dos termos retráctil porque yo en la respuesta le dije que pusiera termos retráctil doble no me acordaba que yo había puesto dos termos retráctil pero bueno le podéis poner tres si no fiáis pero bueno para que veáis la cámara deportiva pesa muy poco pero para que veáis el casco pesa más si yo cojo esto y pongo por aquí el dedo veis y lo levanto y hago así veis que no se sale y el casco y el casco pesa pesa bastante no se sale entonces era solamente para quien tuviera la duda de que se pueda salir no se sale no vas a perder la cámara también también es decir que si doblas un poquitín el alambre para que no haga fuerza lo dejáis un poco doblado queda más o menos ya queda en esa posición lo que hace el termos retráctil es no dejar separar el electo vale también si tiramos así fuerte lo mismo lo sacamos pero es para la cámara deportiva con lo cual como veis que no no sale me me hago hasta daño bueno que no sale veis no ya podéis tirar aquí que no sabe y claro la cámara deportiva pesa menos que el casco así que nada solamente era por si alguien como juan abadie que tenía esa duda desde que si quedaba bien pillado bueno pues queda bien pillado vale esto no esto no se va así como así así que nada muchísimas gracias por tu comentario y bueno pues este vídeo ha sido por eso para para que quede claro así que si te ha gustado el vídeo dale efecto a ese like y si no hasta el próximo vídeo chao y